Aquí muchos más grandes han caído y yo creo que lo que le falta a ese muchacho es humildad y si hay que enseñar la humildad a punta de chingadazos, se lo voy a enseñar Hola que tal amigos de la arena Nesa, nos vemos este 5 de febrero a las 8 de la noche para poner quieto y tapar el hocicón al diamante azul ¡Gracias!